¿Qué tal este primer game de Grand Finals? Pero si está con otro Stats. 5 gameplays más mamón en un chat a tu marido que si tienes estudiados con megáfodos. Este tío, según modo, se nota que no ha salido de Pontevedra, ¿eh? Porque tú vienes aquí y es que... Cállate, o sea... Esto le voy a poner a Diegarro para aclarar. Vale, ya está. Aclarando que Diegarro es el que tiene que remar más. Esto no es Loser Finals, es Grand Finals. Es que es mi primera vez en esto, ¿eh? Grand Finals, nuestro fail. Vale, sí, 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 ya estamos, ya estamos. Ah, pero ya están jugando. Sí, 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 hombre, por supuesto, si están dando de hostias ya, o sea... Es que el Stats Formamones de Adred. ¿Qué pensaba eso? Aquí pidiendo que enseñen el formato... Yo no puedo hablar, yo soy Kasten, yo aquí soy... Es que están los gallegos todo rato. Gallegos, por favor. O sea, entendemos que está jugando a Alter White, pero tenemos a Diegarro también. Claro. Por favor, animadme. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Dadle un mimina a Diego, por favor. De momento, Diego... La verdad que le está yendo bastante mal. Lo que pasa es que yo creo que Ken como le enganche le hace la quello. Ken, está un Hadouken de esos... Este servió el... Es que todo el mundo apoyando a Alter, eh, que agarro me la pera, dice Longinus, a tomar por culo, fuera del trato. Nada, nada, fuera, baneale, baneale. Gracias, ahí Tortuga, haciendo ruido también para... Toro, no. Yo quería silenciarle, pero es que no sé hacerlo. Fernández, fuera de aquí. Ahí, un timeout, ahí, ahí, ahí. Ya está. 10 minutos, Longinus baneado. Longinus, silencio. Aquí el que apoya a Pontevedra se va, eh. Tú también, Iago. Sí, 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 10 minutos fuera, fuera del chat. El siguiente que no diga, dale Diegarro, ves como cebolleta. El siguiente que no diga, que viva Oviedo, se queda baneado. Quelo, tú estás sobre la línea. Viva Montencerrado, incluso. Viva Montencerrado. Vivan los Vega, por favor. Estoy harto, tío. No he oído ni un famoso Oviedo desde que ha empezado el set, tío. Qué barbaridad. Vamos, Marin. A tomar con... Aquí la gente... No sé quién eres, tío. O sea, os estoy diciendo que no digáis Pontevedra ni hostias. Fuera, hombre. Vamos a centrarnos ya con el... Con el set. Ya me he perdido y ya van... Han quitado un score. Cada uno. Esa de Diegarro, sí. Oye, hielo, eh. Te voy a echar a ti también. O sea... Te hago la corcula. A ti además te baneo. No, hombre. ¿Cómo que estoy proyectando? Hombre, por supuesto. O sea, a mí a la primera me banean y ahora ya me dice este tío que estoy proyectando. Igulmou. Otro, otro. A ti sí que te voy a banear, tío. Te voy a hacer un Sasselambia. Ay, te concreo. Estoy enfermo de poder. Como que no hay. Como que no hay. Uuuuh. Atraco, eh. Atracking. El formatín que tanto está pidiendo Galicia, yo creo que se lo ha enseñado... Que ganro. Oye, ahora me siento mal. Quiero desbanear a la gente que banea, pero no sé cómo desbanearles. No, pero son todos y ya les pasará. Sí, sí. Cuando se acabe el Sassel. Veis, ya me he muteado antes Artur. Algo haría. El Diégarro insérico. Qué malo. Ahora es que esté francés. Yo tampoco creo. Qué malo. Está muerto. Uuuuh. Ha salido bien ahí. Diégarro, no sé... Yo es que no estoy siguiendo... No he seguido este torneo. ¿A quién echó a Diégarro a Luces? Ah, fue Tortuga, creo. Sí, sí, fue Tortuga. Tortuga. Claro, pero ya no se han enfrentado al Ken de Alter White. No, pero... ¿Cómo habéis dicho a Zelo? También, creo que también. Hostia. También racha, eh. Mira ahí con la Saru, eso es. Eso es lo que queremos en el chat. Ay, tarte del otro. Aprovechalo y deja, cómelo que pierdes. A ver si consigue cerrar el set. Yo creo que Diégarro está poniendo nervioso. Le va a tomar un poquito... Alter White. Alterado, quería decir. Ese fel que se lleva el... Ahora, Diego Arro. Bravo. Diego Arro, uno. Mucho que remar tiene. Vale. Uno a cero. Bueno. Acaba de empezar. Diego tiene cinco games por delante. Quiere que se quede el torneo en casa. Alter White. Tienes a todo Ponteoder animándote. Diego, tú sigues teniendo... Sí. Sí. Te dice Alter White. Te dice Nevek. Entrate. Tienes más que dar. Tú sabrás, tú sabrás. Es de padre eso, eh. El proté. Se puso Mystic. No. No. No, pero yo le amo. Oye. No. No, bueno. Le mudé 10 minutos. No hace falta. No hace falta más gente apoyando a Diego. LUCÍA ME ESTÁN PUSHANDO POR EL GRUPO DE GAMING HOMBRE POR SUPUESTO LUCÍA TÍDIOS Venga Game 2 de estas Grand Finals Llegarro yo creo que se sabe el matchup de Ken también Aquí en Asturias tenemos bastantes frutos Ojo Sampi Un abrazo Sampi Gracias por apoyar a los casters No como hielo Que como le pille le voy a hacer aquello Ahí los dos dando vueltas Vamos a ver quién tiene que pillar Efectivamente ha sido Llegarro Uy 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 mucho daño Yo creo que Alter White está aplicando lo que han dicho por el chat Efectivamente tiene mucho más que dar y lo está demostrando Y bueno está remando Diegarro Un poquito No quita algo mucho más que La verdad que bueno está remando Está remando distancia Yo creo ahora mismo que me confirme el chat Yo creo que ahora mismo de una hostia lo mata a Diegarro O sea que tiene que ver cuál es la hostia Lo hizo poke de eso Y otra vez ese Shoryuken que no termina de cuadrar Diego aprovecha para hacer bastante más daño 89% Ahora mismo yo creo que Le da en peligro cero Efectivamente Muy buen Shoryuken Él le da el primer stock a Alter White A ver un poquito más de daño A ver hasta dónde llega Está rebustando la kill Salva muchas explosiones Muchos proyectiles Efectivamente no termina de conectar Mala recuperación Que aprovecha muy bien Y stock reset De esos que Algo es que no sé lo que es Pero creo que es nuestro Vamos a ver otro combo Por parte de Diego Como lo interrumpe Alter White Muy bien esperado Verlo Para arriba Caglin no lo consigue Alter White se va para afuera Los proyectiles que no consiguen impactar De Yoyoyoy Muy buen combo por parte de Diegarro Que está remando distancias Alter White empezó muy fuerte este game Pero ahora Está costando un poquito más Los astop que no consigue cerrar Ese feir Que no pudo con el focus Y última stock Para Alter White Vamos a ver Dijo que venía Que hago con todas Y Oyeoyoyoy Le rompió el escudo Y le mandó A Marín A Brasil Y ahora mismo Vamos a ver Cómo consigue Tomar un combo De 45% Muy buen parry Que castiga de puta madre Otra puta hostia Y No consigue recuperarse Qué buena forma de acabar De Alter White Sí, sí, sí Ha remado bastante Ha remado bastante Esto A favor de Alter White Y al final De tres putas hostias Se ha llevado a este game Muy buena, muy buena Pues Pues efectivamente Tenía mucho más que decir No sé quién había dicho No sé quién había dicho en el chat Pero sí, sí Tenía más que ver Nos vamos a tercer game Longgi no porque le baneaste Longgi no tiene nada más que decir Diago también está baneado Banea VDV también Que no sé quién es Pero bueno Vamos a ver A qué states van Solo dos game Que agarro la verdad No entiendo No entiendo Vamos a ver Hay que banearle A este tiene que banearle Al Tecamorda le baneamos No, no, no Estoy así Me poneo a ti el sano Ya estoy baneado No me da igual Hostia, pero por qué me han baneado Tío Que nos lleven el saco Bueno, vamos game 3 Hazlo Diego La verdad que desde el punto de vista psicológico Aquí Lo de llegar es bastante complicado Viene de jugar bastantes games Además Tiene que Ganar 6 Yo no, yo no Está bastante Bastante, bastante complicado Vamos a ver Combitos Hacen mucho daño Buena Bueno, se les ha explicado Ahora mismo Muy bien leído el rol Podría haber seguido un poco el combo Pero la verdad que Bueno, por lo menos No, no Está en su salsa ahora Déjalo Esto va Que consigue conectar Yo creo que ahora mismo Quien tiene el control del state Es diegarro No puede acercarse No puede meter esos proyectos Luego veremos Una puta hostia Mucho daño Mucho daño Mucho daño Es que son 4 golpes Casi lo lee Pero no consiguió Acabarlo Menos proyectiles Mucho daño Uno más 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 Coloqueales más Toriukin que no consigue Impactar Bien castigado Por parte del diegarro Vamos a ver Cómo protege el ledge Esto, chico Mucho daño No, sí Cari Cómo Viendo ahora mismo Los dos están en Posición de stock Y se lleva al otro Stock Tenga rojo Madre, madre, madre 51 daño 56% Bastante pupa Ese Shoryu tiene una puta hostia que lo mata Diego no está muy a favor de eso Yo creo que era como un cocho Qué vergüenza No, ninguna Es de monte cerrado 102 Joder, yo hay mucha diferencia Vamos a ver si consigue atracar a Alter White Como ha hecho en otro stock Se puede llevar nueve a estos rápidos Yo creo que todavía tiene bastantes posibilidades Pero ahora mismo todo está a favor de Llegarro Está funcionando muy bien ese combo Efectivamente consigue cuadrar El upper que le da el segundo stock ¡Ojo! Longy no se ha vuelto Y algo también Ya han pasado 10 minutos Uy, ese se lo lleva Oye, está remando bastante No, sí, sí Es porque volvió el Longy, tío Hay que panearlos otra vez Esperemos a la crib Ha vuelto Galicia Ha vuelto Galicia Oye, pero ¿qué es un Smash Mammoth? ¿Qué es lo de Don Gato y Osuna? ¿Qué es un Smash Mammoth? El centrocampista del Arsenal de la Príncipe Banearlos, yo le he baneado antes Hablemos, he hablado el teóico Ya, eh, la verdad que está remando bastante ¡Muy Smash Mammoth! Y se papea, es más Asturias ¿Perdona? ¿Qué te ha hecho eso? ¡V de V! ¡Pues mira, mira, mira! ¡Mira quién papea! ¡Mira quién papea! ¡S uh! ¡S uh! ¡S uh! ¡S uh! Es más Mammoth! ponemos nos ponemos así o sea quieres que los casters pues ahora puro es más mamón me cago en dios te llame cabrón vamos a la misma beta que tenemos que tenemos en cámara vamos aquí posando con los capuchones este diciendo al llegar lo tienes a todo francia a todo francia apoyándote esto es literalmente dictadura si si lo es si lo es que viva asturias coño esto empieza ya vale seguimos seguimos con este game hay 2-1 para llegar no os hagáis ilusiones 2-1 para diego mucho que mucho que pesa oye esto está siendo morda yo no estoy variando a nadie yo solamente he dicho guarda yo no he dicho tanto ya la que está haciendo diego y ahora de esto no se habla no se habla porque estáis baneados es mermo que si ya está apuntado vale vale me vuelvo a centrar de momento diego 191% tiene muchas posibilidades de aterrar pero están todos animando al llegarro eh altergoite es un mason pagado por el centro de galiza comparto no se muere eh oye que llegó el traquito de un stock no me estoy literando no ya literal es que le quita stock super rápido el puto game me van a echar de esos son los atracos bueno o los castes menos imparciales del universo bueno o los castes menos imparciales del universo como pasa lo que pasa luego casteamos de esta forma luego rasga se queja luego a ver vale eh perdona es que me cuesta mucho concentrarme osea yo no valgo para para caster los dos con cda mira ese upper donde va donde va altergoite que no es por ahí que no es por ahí que no es por ahí se recupera bien ese roll a tomar por culo que coño hace llevo le he hecho de nada ahora mira mira lo tiene o no lo tiene diego si 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 mira a tomar por culo no sigue vivo y ahora la bomba capín capún no vuelve altergoite no vuelve de esto no vuelve ala pues oh que buena diei la diei perfecta a la otra que es así que mata me cago en tío estos putos se riquen tío que barbaridad bueno eh llego la verdad que el susto se está esperando un poco por matarle ahora mismo está con el reset en la punta de sus labios que no se si va a conseguir ni coño ha sido eso yo ahí la verdad que me quedo un poco rayado ese combo que no se me intentaba yo ahí había visto api pero bueno mucha presión que no ay como se escuda después de un api yo estoy flipando tío que barbaridad es que no hay derecho no hay derecho tío no hay derecho tío ay que bueno que bien pensado por parte de diego vamos a ver si consigue cerrar esto le da el segundo game alter white ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡No te james! ¡No te james! 2-2 Llegarro a puntito He conseguido ese reset Vamos a ver Chicos, celebrazo la victoria por el chat, ¿no? Pero es el club muy callados a la mitad Oye, pero ¿cuántos has baneado? Joder, tío La dictadura es más Asturias No está nadie No hay nadie, tío, ya decía, yo digo, joder, no están diciendo nada Ya Nos callarán Alter va a ganar igual Escucha, entre el chat de Dreaming y Baneanos Están los a todos Se acabó No, no, nos callarán Ah, nos callarán Esto te digo, agarro No quería tomar posiciones, pero nos habéis obligado, tío O sea, nos habéis obligado Aquí, esto es Asturias Me están llamando mason ¿A quién? ¿A mí? ¿Por qué? Mason Ya ha sido Morla el que se ha puesto a... ¿Qué fue Morla? Me dicen que lo ponga otra vez ¿Qué? ¿Qué ponía ahí? ¿Ansaro? ¿Mas... ¿Mak? ¿Qué? ¿Makumba? ¡Lanzar o Makumba! ¡Makondo! Makoto Shinkai ¡Lanzar o Makoto Shinkai! ¡Esto es real! ¿Qué manía con babear tío? ¿Qué? Os podéis callar pero no podéis callar... Callar es con dos Ls ¿Pero qué? Es broma, es broma Bueno Game 5 Aquí tenemos que ir con todo eh, aquí os quiero centrarse en el chat Os quiero animando a todo el mundo a Alter White Ah, que no hay nadie De momento Ese jueguito de combo Madre mía, la afición francesa como está Animando a Diegarro Yo soy Diegarro y a ver que ya con miedo de un atraco Inminente como el que le ha metido antes Porque por mucho daño que haga y por mucho combo Al final se activa el protocolo Makumba y es que le foro Mira eso, cincuenta por ciento Cincuenta por ciento Off stage 55, que bien leído Pero no salió bien 93% Ahora mismo está remodo No sé si Ahora mismo puede tener Un poco para matar Oye, cuántos somos en... No sé cómo se ve Un mínimo galicia entero porque están aquí Tanto somos en el chat Oye, hay un montón de gente eh Cuarenta personas Joder Cuarenta y dos personas Cuarenta y dos personas Y la mitad vanadas Y la mitad vanadas Y la otra mitad francesas Bueno, de momento Diegarro Aplicando el protocolo Simón Campeando un poquito más Lo que le ha dicho Y... Y le está yendo bien, oye De momento No se ha comido ningún atraco Vamos a ver Cuarenta y cuatro Muy buen combo Qué bien leído Ese air dodge Oye, oye, oye Lo que está haciendo este guaje Madre mía Qué bien Lo está cuadrando Ese juego con los proyectiles Sabiendo cuándo entrar Es que está moblando en el móvil Y solo peleando gallegos Ya, tío Este se oye de una plataforma Que consigue matar Jodido A ver Diegarro si consigue La verdad que aquí parece que no Pero Diegarro está jugando mucho eh Lo puede cerrar alter white Para... Ahora mismo Eh... Diegarro aunque tenga una ventaja Quiero un parmeado también Parmeate a estos pringados Cross ZX Yo más bien Cross XD Porque la verdad que nada más que dices Con pedidas y barrabasadas eh Vale, Diegarro bastante consistente Vamos a ver Si consigue cerrar este game Vaya sería una putada para Diegarro No se va a quedar porque se había eliminado Oye, oye ese ferro Oye, que bien ha entrado ¿no? Oye, que bien ha entrado ¿no? Muy bien hecho por parte de Diegarro Pero eso ya es Grand Final Esto es Grand Final claro Pero si gana... Pero... No porque si gana Diego... Claro, si gana Diego Tiene que volver a jugar a otro ¿Por? Que bien, perdón Porque así funciona... Hola Leire Hola Leire Vamos Hola Leire mi amor Oye, que bien ha defendido por parte de Diegarro No le ha dejado poder castigar ese parry Bueno, bueno, bueno ese Naid Diego está un poco ansioso eh La verdad que le veo bastante bien este grab Vamos a ver a que conecta Soy Issa, no soy Lucía Sí, sí, pero está Lucía conmigo Oye, intentaron romper el escudo otra vez de CSU Que no va a nada Ahí, Diegarro se tiene problemas para cerrar este game Uh, no consigue... Que amamos las dos Que no consigue cuadrar Y pichurrina, que amamos Vamos a ver que tal le va Un poquito conmigo los dos Aunque ahora mismo Un Shoryuken Podría acabar con esto Intentaron romper el escudo otra vez Ese Shoryuken que da Lígicamente Y se lleva La segunda stock De Diegarro Vamos a ver Si consigue Acabarlo Diego Si no se lleva un atraco Ningún susto Y alterboil no activa el modo mason Y se lleva Este game Oye, ese E8 Un poco sus Ese Naid Que se lleva Diegarro Por parte de Diegarro Si 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 Eh, vamos a ver Si Si No sé, chat, alguien sabe cómo se desbanea todo el mundo, Mordaer se ha arrepentido. Vamos a ver... No, no, les vetó del todo. ¡Inimos Reset! ¡Inimos Reset! ¡La Kemp! Vale, vamos con este primer game del Reset. Vamos a ver si ahora se lo puede quedar en casa. Muchas gracias, Sigulmou GB. Joder, tío, no lo puedo leer. Muchas gracias, Sigulmou GB. Muchas gracias por los dos meses. Chasel, ¿me desbloqueas de Twitter? Por favor, harías algo, tío. O sea, yo lo siento. Yo cuando baneo a alguien y si bloqueo de Twitter, habrá sido por algo. Habrá sido por algo, Sigulmou. Algo habrás hecho, muchachote. Algo habrás hecho. Pero si encima solo llevas tres comentarios aquí. Pero bueno, chiquillo. ¿Para qué quieres que te desbloquee? Jasel, ¿qué sería de Gartenfall 4? ¿Qué? Y luego por aquí. Gracias, Jasel. Vale. Eh, esto es para llegar. Sí, sí, voy. No tengo que ir para llegar. Mira, me voy. Ya he creado demasiado caos. Os quiero mucho, chicos. Le dejo esto al otro dictamen. Le dejo esto a morla. A ver, Tao. Yo no entiendo de esto. Yo no entiendo de esto. Eso, mi amor. Y yo sigo aquí. Mira, es que es de francés. Es el mayor pan de Diego. Me encanta. O sea, me tiene loca, te lo juro. Sí, yo no entiendo de... 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 ...desbanear. Lo que pasa es que no sé cómo se hace. Sí, por la estar desbaneando la gente. Ahora que vais a ver cómo va a perder... Es más mamón este... Para quitar Beto. Claro, mira, ya. Pero este tae quiere escanear. Vamos a ver. Así, Gulmón no lo voy a... Pensad en expulsiones temporales 4, Betos, 5. A lanzar o ya puede al dar. Bueno, a Charma no hacía falta. A Charma no hacía falta. Podemos dejarlo a Mon por ahí. Sí, verdad. Está bien. Carbet. ¿Gelin está paneado? No, no, no. Creo que no. A Dani. A Dani tampoco hacía falta. Mira, otro francés. Es que les amo. Te lo juro. ¿Dónde vas aquí? Espineo. Metió una hostia. Metió otra hostia. Un boomerang. Escudo. Espadas. Una hostia. Buenas. Pasa. Buenas. Buenas. ¿Qué desgracia que hayas vuelto honestamente? Pero tenías derecho. ¿Un graf? ¿Un boomerang? Aimer. a ver si no tengo el reto hay que metarlo a veces hay que metarte de la vida bueno que celebréis la victoria que esos que no hay que metarte de la victoria perdón que se me olvidó poner el ah no no perdon el bravo ya sube a voy a su bravo vamos a ver ti pero como no 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 Le agarré el mojano francés. Si a Asturias no le tiene, Francia le tiene. Llega una legión de franceses, que no entienden ni Paco lo que estamos diciendo ni mal. Le pusimos lo de Reset, literalmente, para decir las franceses. Una a llegar, le llegan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te logramos! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es una versión otra! ¡Lo sabemos! ¡Suscríbete al canal! Tengo un partido de smash francés Olala Olala Olín, tío, me muero de hambre Si va, es tuya, estoy muy bien De verdad Alter es gallego Entonces Queremos mucho a Galicia, pero no hay que apoyarle ahora mismo Vea Vea Ahí repito Si es que el gallego es mierda, es doloroso Tío Un idioma más mal Hay que irse a Óscar Qué cara de Óscar A Óscar no ¿Qué le animas? Eres ante la permaquina Era... la partida Por siempre Ahora ha sido Todo Hombre No hay... No hay... Te ha robado tú Todos No te preocupes, ahora sí que no te voy a desmanear, te vas a gozar con patatas. Vamos a ver si se porta, es que vuelvo a ver automáticamente, voy a por vosotros. ¡Guau! ¡Guau! Mira a creos tío. Tierra, fuera de aquí. Me voy a tomar por... Fuera de aquí. ¡Sí, estamos las dos aquí! ¡Qué río! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué hagan, Trivish? ¡Oh! ¡Estás tomando solo! ¡Ahora ya está! ¡Ah, no, no! A ver si se ha resaltado la Matrix. ¡Faltado ya! ¡Oh! ¡Que amamos! ¡Amor! ¡No, no, no! ¡Qué pensado en LeBronje! Ahora sí... Brooching... ¡En LeBronje! ¡LioBafia garro! ¡Alún gen! ¡Gritas sin Spandir y garro! ¿Alún no está bien? ¿Ya está bien alguna? ¿Estaba bien alguno? ¡Wiiihihgo! ¡Oh! No, era el Nogaterra. Eh, dos... Sí, sí, sí. ¡Ah! También va, aquí no. ¡Qué chifre! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡No le grites! Dale, dale. y les llamó para que os insultara y ahora... ¿Qué tal que sí? ¿Está en un fin? Que amo. Bueno, es que antes de ser sabre estaba desatado de él. No le puedo empoderar a este hombre. Otra cosa es, Diego es la única persona en Astrid capaz de pechofriar esto. Va a ver, él también podría hacerlo. Él lo podría. A mí me podría pechofriar esto. Agárrate. ¡Vallísimos! Estoy animando, ¡qué crack! Grande timón. Timón para los amigos. También ahí. Gracias a la Benway, apoyando a Diego. Como si se... ¡Multipito, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, porque están todos para el pieza. Están todos con nadie detrás. ¿Cómo que sigo con Mou está de eso? Es en bolas. Mou todos los días está en bolas. Pero en una shirt. Sí, ahora llegas de todo el pieza. Ahora llegas de todo el pieza. ¡Hombre! Como un paso de aquí. Y como un paso completamente de aquí. Fuera. No vuelo. No vuelo hasta aquí. Ahí... También de excitación en el chat es un poco raro, ¿no? Queda como... Te iré totalmente... Sí, no. Ahora de repente alter. Pero tú estabas. En el chat ahora mismo tenemos gente de Portugal, de Francia... ¡Polito! ¡Feliz! Hay algún catalán... ¡Ley, Leire! ¡Ley, Leire! ¡Ley, Leire! ¡Ley, Leire! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo ya, ya, ya! ¡Qué guapo estoy! ¡Pador! ¡Escucha! Tú sabes que hay como un chico francés que no se... ¡Para! ¡Para! Pero cuidado se me ha dejado. ¡Es order! ¡Aquí está! ¡Para! Chico... Nos acaban de decir por el pinganillo desde Francia que Diego va a estar en el próximo ranking francés. ¿Cuánto lo consigue la gente de Marín rankear en general? Yo me voy, un abrazo a todos. En 2 para Diego, no parártelo. Vale, coño. Vamos, vamos, Diego. Diego, una pelota, Diego. ¡Diego, lala, Diego! ¡Diego, Diego! Horriblemente faltó a su compañero. Siempre nos ha apoyado. Ahí, eh. Hay que venir, eh. ¡Goma! ¡Goma! No, no, igual. Bueno, chac. Eh... Es que no... Es que no... No lo podéis imaginar, lo estáis todos viviendo en nuestras casas, nerviosísimo, pasmoso. Pues imaginaos aquí, temblando, es que... No estoy hablando de eso. Capaz de hablar, está hablando un robot. Vale. No hay nada. No hay nada. Es que de verdad le emacena. Me da una pena. En los hay peleando por su vida. No hay nada. Vamos. Es asqueroso. Hay un equipo más falso que... El pack mismo, osea El pack mismo I am... Humi No quiero decir eso Aquí hay sartén Bueno, bueno, escucharlo por favor Salvo los franceses Los franceses No quiero decir que lo dije Pero Diego es la única persona capaz de empachar Esperemos que no lo haga porque va bien Que guap Como le saben ahí Que crack, si Nooo, veis que le mata el comando Os voy a decir una cosa, no la sabéis Pero aquí en Asturias Una cosa que nunca hemos aplicado, pero tenemos las cartas de la Kingsley Como pierda Diego, le va a dar cuchillo y gelo Entonces vamos avisando Vamos Vamos, vamos, vamos Va a ser esto, eh Que encima hay que cerrar la venda y ya, chicos Calitoral, osea No se engaña, eh, por favor Me encantais, pero es que nos tenemos que marchar Tienen que ganar Diego, chicos Tengo fame Es que si no cerramos la venda Si pierda la Diego, tenemos que cerrar la venda Es una putada El tiempo es el tiempo Leo, por favor hazlo Juap Kay Pul Jalim Pero es el escudo que es de teco Es que no pasa Ven como gelo al llegar y a la b no Pobre Está Diego quemando la B, ¿eh? O sea, ahora mismo Diego está quemando la B. No puede más. No puede más, Diego, con la B. Está quemando. ¿Uno más? ¿Uno más? Acabó, chico. Un pozo histórico, ¿eh? Mira qué guapo el tío atrás. Bravo, bravo. A de Diego. ¡Qué pasa! Todos los franceses ahí apoyándote. Una parada para los franceses. No, para los gallegos, que no os veo. Es que, Alter, te lo has perdido, pero el chat ha sido salvaje. Para los gallegos, que no os veo comentar. Ahora, tíos franceses, te tengo que banear a media Galicia porque no paraban de apoyarte. Eh... ¡Orgullo mamón! ¡Orgullo mamón! Bueno, chicos, chao. Chao, venga, hasta luego.